Yo quiero agradecer a la diputada Sui, al diputado Alejandro Topo Rodríguez, al diputado Máximo Kirchner, a todos aquellos, a la diputada López, a todos aquellos que pudimos tener la oportunidad de discutirlo, de poder ampliar la zona, de mantener los parámetros objetivos, de ceder algunos temas, pero lo que está claro hoy es que el Congreso de la Nación está de fiesta, terminemos con los agoreros que hablan de temas técnicos, esta es una ley de la política, para todos aquellos que estén cenando en su casa, levante una copa, brinde, porque el Congreso de la Nación está dictando una ley que es para el pueblo, mi amigo. Gracias, Presidente. Vamos con esto. Gracias. Gracias, diputado Ramón. Hemos conocido finalmente de quién era la frazada, diputado. ¿De quién era finalmente? Porque había una discusión en... No, no se escucha, no se escucha. Póngame micrófono, mi amigo. Esta es la frazada de Sebastiana, que dijo, usála hasta el día que tengamos una ley para proteger el derecho de los mendocinos. Hoy son 3 millones de argentinos que están a partir de esta frazada. Gracias, diputado Ramón. Gracias, Presidente. Como comprovinciano en Mendoza había una discusión acerca de la propiedad de la frazada. La cámara de diputado para la ley. Bravo. Continúa. Gracias.